Como le comentaba, la decisión de Miguel Márquez para escoger el terreno, escoger precisamente el polígono de Ángeles y Medina sobre el Burebar Francisco Villa en su intersección con el Arroyo de la Primavera, la calle Río Nilo, que no está pavimentada, dicho sea de paso, pues realmente es una decisión que se tomó prácticamente de manera unilateral. Es una decisión que implica un estudio completo de la zona, del desarrollo urbano, que implica la instalación de un estadio que además contempla 3.500 cajones de estacionamiento para un estadio de vanguardia, así se ha estado anunciando. Si bien se tenía proyectado en algunas vialidades, sí es algo que requiere de un estudio mucho más profundo. Para darle seguimiento a esta historia nos acompaña en el estudio mi compañera Alfonsina Ávila. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Como bien comentas, pudimos constatar con la directora del Instituto de Planeación del municipio de León que justamente en septiembre, a principios de septiembre, la constructora Manhattan se acercó con el gobierno municipal, particularmente fue a través de la Dirección de Desarrollo Económico, que es que ellos se pueden o hacen las gestiones para que sea un proyecto de inversión y puedan desarrollar esta zona que adquieren posteriormente en distintas mensualidades. Entonces, lo que manifiesta la directora es que al momento quedó formalmente esta empresa de presentar un plan maestro, sin embargo, pues no lo ha hecho como tal, entonces siguen en ese proceso, pero sí advierte que va a tener que darse un cambio de uso de suelo en estas 12.4 hectáreas que ya compraron los miembros del Grupo Pachuca, pero podemos escuchar a la directora que da los detalles. Me parece perfecto. Escuchemos a Graciela Amaro, directora del Implan León. Lo están ahorita listando, Alfonsina, pero algo importante es precisamente la asignación de este uso de suelo. Si bien es una zona de consolidación urbana, que es la explicación que está dando Graciela Amaro, sí se requiere evidentemente estudiar muy bien qué es lo que se va a instalar ahí para poder no emproblemar una zona que requiere todavía de infraestructura urbana. Entonces, yo creo que es parte de la importancia y sobre todo de lo que no se consultó previamente. Sí, es algo muy importante porque se manifiesta que ellos prácticamente piden al municipio que sea toda la infraestructura a través del gobierno municipal y los recursos públicos que se dote de estas realidades, de estos accesos, sobre todo cuando no estaban claramente planteados dentro del plan de gobierno o el plan de ordenamiento en la zona. Esto sí es un tema muy importante que se va a tener que desarrollar en las próximas semanas. Es algo también muy importante a destacar que después de que la constructora Manhattan, Manhattan Construction, presente este plan maestro, el INPLAN tendrá que revisarlo para posteriormente determinar si... Bueno, ellos tendrían que... el INPLAN tiene que hacer un dictamen que pasaría a la Comisión de Desarrollo Urbano en plan para después aprobarlo, luego en el... este tendrá que pasar al Pleno del Ayuntamiento y hacer los cambios de uso de suelo correspondientes porque aparte del estadio, como bien recordarás tú, también proyectan construir un hotel y también proyectan construir otra serie de desarrollos económicos en ese polígono. Así es, para darle viabilidad financiera. Así es. Ya tenemos a Graciela Mara, vamos a escucharla. La zona del predio en el tema del plano de zonificación y usos de suelo está considerada en este momento como una zona de consolidación urbana. Entonces, las zonas de consolidación urbana, de acuerdo al Código Reglamentario Municipal, requieren asignación de uso de suelo. Bueno, una vez que se entregue el proceso ya que hayamos revisado del plan maestro, esta zona tendrá que ser sujeta a una asignación de uso de suelo. Bueno, la asignación de uso de suelo tiene que pasar a Comisión de Regidores. Una vez que se evalúe en esta comisión, la propuesta de uso de suelo tiene que pasar al Pleno del Ayuntamiento. Exactamente. Entonces, el estatus actual del predio es una zona de consolidación urbana que requiere asignación de uso de suelo por el Ayuntamiento. ¿Y que se tendrían que hacer los estudios conforme al plan maestro? No, la propuesta de una asignación de uso de suelo puede tener dos vertientes. En el caso de un fraccionamiento o de algún otro uso de suelo de carácter industrial o comercial, bueno, lo que se solicita para hacer el análisis antes de entrada a comisión pues es un anteproyecto y las factibilidades de servicio. En este caso, por la magnitud del proyecto, lo que el equipo desarrollador, como te comentaba antes, les propuso fue hacer un plan maestro porque no nada más es el estadio. O sea, hay otros usos complementarios. Entonces, la propuesta vino de ellos. Presentarnos el plan maestro y con base al plan maestro entonces estudiarlo y hacer la propuesta para entrar a asignación de uso de suelo. Bueno, ahí está un poco la explicación de Graciela Amaro Alfonsina. Tiene que ver precisamente con la necesidad de que primero ellos entreguen el proyecto. Ahora, hay que decirlo, y algo que no hay que dejar de observar, hace poco Jesús Martínez mencionaba que ya estaban prácticamente iniciando ya trabajos para iniciar todos los preparativos, iniciar con la construcción. Incluso él preveía que ya se pondría la primera piedra para mediados del siguiente año. Una cuestión así lo dijo últimamente en una entrevista para un diario local. Pero bueno, lo que llama la atención es que, bueno, pues por lo pronto el paso inicial que la misma constructora propuso no se ha dado, no han presentado el proyecto todavía. No, y también es algo que supongo que los Martínez ya en un momento manifestaron, que fue que si ellos compraron el terreno a diferentes mensualidades y a 280 millones de pesos con el 6% de intereses, pues ellos sí prevén que el gobierno del Estado y el gobierno municipal, pues lo mínimo que hagan es como la obra complementaria a este desarrollo. Pero pues lo podremos escuchar del propio Jesús Martínez. ¿Te refieres a la declaración que dio el día que tomó protesta Diego Sinue? Así es. 26 de septiembre. Esto fue lo que dijo en aquella ocasión. Se platicó en varias reuniones, junto con Miguel, toda la gente que estaba encargada, lo que es lo que queremos, que sea lo más rápido, que haya vialidades, haya accesos, porque va a ser, como te digo, un proyecto muy importante y afortunadamente se encuentra dentro de una zona donde puede ser fácilmente accesado. Va a haber 3.500 lugares de estacionamiento. Están por ahí las nuevas orugas. Ese es el nuevo centro de transporte que hizo el municipio. Así que se ha platicado mucho de eso y hay que hacer un estadio que sea fácil de llegar y fácil de salir. Entonces, ¿las obras complementarias corren a cargo de las autoridades locales? Todavía no hay ninguna obra. Todas las obras... Pero ya ustedes como empresarios, que ya invirtieron este capital... No hay nada aún. No hay nada aún seguro. Pero sí fue una de las garantías o... Puede llegar a ser, como te digo, pero hasta ahorita no hay nada decidido. Se platicó sobre las vialidades, pero hasta el momento no hay nada decidido. Pero yo no me vería nada mal. Al final estamos invirtiendo una fuerte cantidad de dinero. Estamos invirtiendo nuestro patrimonio. Y yo creo que lo más importante es que el municipio apoye en ese sentido. Bueno, ahí está lo que dice Jesús Martínez. Dicho sea de paso, Alfonsina se refiere él a la terminal que está en el libramiento, en esa intersección con el Boulevard Las Torres, que se conectaría gracias al Boulevard Guanajuato, que sí está proyectado. Ojo con eso. Sí estaba proyectado, estaba dentro del... Encarpetado como una de las vialidades a desarrollar en esa zona. Sin embargo, lo que preocupa es el resto de la vialidad en la parte de Francisco Villa y sobre todo que el terreno esté prácticamente bardeado en dos de sus lados, en dos de sus vertientes. Y el parque lineal que buscan realizar ellos al frente de donde está este arroyo, es algo que también no queda claro cómo se va a distribuir... Es el parque que no va a pagar. Ajá, la obra complementaria, si es el Club León el que va a hacer el pago de este parque lineal o si es el gobierno municipal, eso es algo que no se ha definido. Pero lo que sí dejó muy en claro la directora del INPLAN es que al momento no se tiene, por ejemplo, este parque lineal dentro del programa de obra pública de la actual administración. Así es. Esto es algo que se seguirá realizando. Hay que estar dando seguimiento, Alfoncina. Te agradezco muchísimo. Este es parte finalmente del tema que se abrió con el asunto del sobreprecio. Así es. Digo, son 90 millones que fácilmente se pueden rebasar con una obra pública pagada por el erario. Así es. Un parque lineal de esa magnitud compromete finalmente parte de las finanzas públicas. Vamos a ver cómo dirigen esta parte en el gobierno municipal y también lo que competiría el gobierno estatal. Alfoncina, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, ese es el seguimiento. Ahora vamos a hablar de otro tema porque precisamente cansados de los robos.